Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí TotoroCraft, 19º episodio de Witcher 3, es Will Hunt, y como podéis ver, estamos yendo a seguir las pistas de Ciri, y nos vamos a encontrar, vamos a ir a buscar, por cierto, aquí había algo, ah, mierda, fibra de an, un enano, vamos a casa de Tris, Tris vive en Novingrado, o por lo menos tiene una casita allí, con lo cual vamos a ir a visitarla, ahora, también sería interesante, ya que estamos por aquí, mira, leerme todos los tablones de anuncios, porque así te van poniendo los interrogantes donde están, y eso puede ser muy, muy interesante, otra cosa es que no he encontrado aquí en Novingrado ninguna zona para ir, con lo cual tengo que ir siempre al Chichi de la Gansa, que es lo más cercano, sí, sí, el Chichi de la Gansa, y un montón de barquitos tal y cual, pero bueno, vamos a continuar nuestro viaje por aquí por Novingrado, vamos a ver, que, mira, aquí tenemos Puerta de la Gloria, perfecto, ahora sí, I'm a Witcher, tú, niñato, jugando a ser brujo, ya tenemos aquí un viaje rápido, para la próxima ya lo tenemos, se ve que la otra vez no encontré, no, escondite, nuevo indicador, escondite de contrabandistas, ah, por allí, bueno, no voy a hacer ahora el escondite de contrabandistas, lo haremos más adelante, ese está marcado creo porque leí una carta, ya se pone a llover, hola, ese es un mercader, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Ciudadano, una tormenta, sí, y como ya no se está creciendo la barba, aprovecharemos también para afeitarnos, Ciudadano, pobre, Meretriz, muy bien, Meretriz, ¿y eres Meretriz con esa ropa? Estos son los del sol, los del fuego ese, tipo sospechoso, pírate, vale, más sospechoso que tú no hay nadie, pues nada, vamos a seguir por aquí, mira, ahí tenemos herrero, bueno, mesa de armadura, mira, Meretriz, a ver, no sé si llevo algo para vender, vamos a ver, oye, le estoy dando la A, en serio, ah, aquí no estás, muy bien, debe ser que está la hora de comer, a ver, vamos al mapa, ahora que estamos en Novingrado, escondite, un herrero, vale, esto es por aquí, tendremos aquí este tablón, hay que ir cogiendo los tablones, eso es porque nos facilita mucho la vida, y creo que estaba por ahí, la mano izquierda, no, había que cruzarse, no, no me marca tampoco donde estaba el, es como si hubiera perdido los indicadores de Novingrado, y yo diría que aquí ya estuve, que aquí había un barbero y todo, este no vende, este vende, mercader, ahora sí, muy bien, sí, sí, enseño el género, vamos a ver qué tenemos, bueno, pues no tengo nada para vender, pero sí que debería comprar comida, como es la motocomida, de comida vamos mal, llevo un montón de papelería, pero de comida vamos mal, carne voy consiguiendo y eso, pero, vela, champiñones, alcohol esto, alcohol esto también debería ir comprando, o encontrar una receta de alcohol esto, para poder hacer, porque tela delita, ¿y esto qué es? aceitunas, hígado de lobo, hígado de lobo necesito, mala, se acabó, hígado de lobo necesito, y no tiene nada que sea comestible, chachi, vamos a comprar agua, aunque sea, que quieras que no, nos va regenerando, y no sé yo, si aquí tenemos, que no hay nada útil para vender, claro, podría vender todo, todo esto, todas estas mierdas, pero, aquí hay cosas que no, y es que estos son, pues ya ves, no hay cosas que no valen un pimiento, como esto que es, ah, piel de conejo, las piel de conejo me dan tres, bueno, estas las consigues matando conejos, muñeco de magia negra, y muñeca las voy a guardar, y esto es una bandeja, bueno, fuera, flores las voy a guardar también, ah, objeto corriente, trasto, aquí, ves, objeto necesario para una misión, y este también, pero no están en misiones, o sea, no tengo 6 misiones, y ya tengo los objetos, manda cojones, tenemos un montón de llantén, y cosas así, pero, claro, me da palo venderlos, porque luego los puedo necesitar, pero fijaros, a veces, la cantidad de historias, que llevo encima, tengo los bolsillos milagrosos, y la cantidad de mutágenos, claro, está, la cantidad de mutágenos, que tengo ya uno, que es un, ah, este me lo dieron hace poco, pero de menor, tengo ya uno que es mediano, en principio, pero no lo veo, o no lo hice, no lo hice, pero bueno, puedo hacerme uno mediano, muy bien, pues vámonos de aquí, y vamos ya directamente, a ver a nuestra amiga, que si no, vamos a demorarnos, haciendo compritas, y cosas así, que mola, ¿no? pero, bueno, eso debería estar, a ver, debería estar ahí, al fondo de la calle, bueno, pues vamos a ir, un momentito, no bendicador, tablón de anuncios, muy bien, vamos a ver, que tenemos, avís a los recién, su excelencia, del cual, decir incineración pública, entrega de prosa, al por mayor, de prosa, se busca a Tris Merigol, un texto ocular, ha confirmado, que Tris Merigol, de Maribor, conocida como la decimocuarta, de la colina, y miembro de la triste mente, se encuentra actualmente, en la ciudad, esto me lo llevo, aviso, honorables, el consejo municipal, contrato emitido, vale, eso me lo llevo, y este otro que hace trampas, perfecto, ¿veis? se me marcan indicadores, contrato, placeres mortales, parece muy bien, y ahora, lo que me parece, feo, es que Tris, dice que la están buscando, leer, eso es, bo, que solo quería leer el cartelito, ah, que van a quemar a alguien, coño, haz un igni ahí, tío, vaya tela, y este va a caer, mira que narizón, vaya paliza, le han pegado al tipo este, el mal no sobrevive, la llama sagrada, la llama sagrada ilumina, quema y purifica, observar la llama de la gracia y de la piedad, joder, mira para ti, monstruo, en la que te arderás lentamente, bueno, lentamente, imploras piedad en todas las voces que conoces, como tus congéneres, no he hecho nada, solo quería vivir como vosotros, ayudadme, buena gente, por favor, eso tiene que doler, es un dopler, hmm, están quemadetes, están quemadetes, espero que el corazón de Dudu, no me entera muy bien de lo que ponía, entrada de Felicia Cori, entrada, chapel, no sé por qué, todas estas entradas, y tenemos un comerciante, y tenemos aquí un viaje rápido, por cierto, muy interesante esto, y otra, otro mierda de estos, vamos a ver, en serio, súbete ahí, anda, se busca 3 Merigol, contrato, casa encantada, contrato, diablillo, torneo de win, peleas a puñetazos, te enfrentarás a torneo, George, vale, aquí tenemos el gym, y monstruo de los restos, normalmente los monstruos, y todo esto, los cazos fuera de, cámara, un ladrón esquivo, tengo un, así voy haciendo misiones, porque, si no os voy a aburrir, con un montón de historias, con un montón de historias, que hay aquí, y tampoco se trata, puños de furia, me encanta, lo de los puños, seguramente, sí que lo haga, en cámara, ahora parece que me encanta, tirando de hilo, perfecto, un montón de misiones, que por cierto, han ido añadiendo, más misiones, en los DLCs, que están poniendo, han puesto un par de misiones más, leí, tal y cual, claro, que cada vez que hay misiones aquí, oye, esto está destrozado, ¿no? Ah, toma por saco, estamos saqueando, ¿en casa de mi amigo? ¿de mi amiga? Hablemos, tenemos que, claro, que tienes que creértelo, lo más probable, es que se escondan, alguna ratonera, con los demás, ¿por qué se ha escondido? ¿porque la buscan? La guardia del templo, está desatada, van por todos los magos, los acorralan como ratas, yo buscaría, a la arboleda putrefacta, ¿dónde está la arboleda putrefacta? ¿qué sé yo? Los romanos dicen que es el lugar, para bichos raros, joder, ¿cómo está el patio aquí también? Un lugar ideal para ti, tal vez, la cuestión es saber cómo se llega hasta ahí, dicen que se puede llegar a través de las cloacas, pero que tienes que entrar desde fuera de la ciudad, pocos conocen el punto exacto, pregúntale a un mendigo, o si ves un ladrón, síguelo, los mendigos y los ladrones pagan trabuto al rey de los mendigos, se rumorea que lo hacen en la arboleda, con coronacetro y todo eso, el rey de los mendigos, este, yo no me burlaría, amigos, si lo del rey de los mendigos es un apodo, pero pertenece a un hombre respetado por todo lo vingrado, y ten cuidado, ni siquiera Mensch se atreve a ir a la arboleda, muy bien, le ha nombrado a alguien, la guardia del templo, ¿qué te pasa? Alemanes ladronas a la cámara de confesión, ¿cuál es el dedito? es el taller de una hechicera de mierda, ¿y eso te da derecho a robar sus pertenencias? Bueno, las hechiceras de los mendigos son todo tipo de proscritos, pero según la ley todas sus posesiones pasan a manos de la guardia del templo y en lo vingrado aún se respeta el imperio de la ley. Fuera. Aquí, le están las cosas muy mal, ¿eh? ¿Sabes que un murciélago puede oler a una polilla un kilómetro? Lo capta con el oído, no con el olfato. Toma. Caramba, el tío sabe de murciélagos y yo que creía que solo le interesaban los monstruos y los bichos como tú. Igual que los murciélagos detectan las poligas, yo capto los engendros. Y empiezo le advirtiéndoles que no vingrados no son el lugar para los de su calaña. Voy a desmontar tu sistema. Entonces, ¿para quién lo es? He oído que no vingrados no era buen sitio para los magos y ahora me dice que tampoco para los brujos. ¿Para quién lo es? Para la gente recta que profesa la única fe verdadera y cree en el fuego eterno. Religio por en medio. Por ahora no puedo hacerte nada y basta con que sepas de que estás aquí. Un paso, un falso, un error. Cometerás un error. Es inevitable. Seré el primero en saberlo y cuando me entere aplicaré el procedimiento como hago con todos los practicantes de magia que contaminan el aire de esta ciudad. nos volveremos a ver. Te quiero clavar una espada por el orto. Muy bien. No robar. Busca a los ladrones en la plaza mayor y síguelos con cuidado. ¿En serio? Se ha ido todo el mundo. No me queda claro si yo ahora... Ahora que no me ve nadie saqueo yo. Ahora que no me ve nadie saqueo yo. Y una espada de Maribor. Muy bien. Buah, como lo han dejado todo. Eh, ahí hay algo rojo. Examinar. Hierbas, raíces, tris hizo curandera. ¿Tú eres curandera? Hombre, comida. Siempre va bien. Arándanos, perfecto. Mi tarde con un vampiro. Y también peinaba. Un cepillo. Solo con los cuatrís puse uno como este. Pues cógelo y llévaselo luego, hombre. ¿Has encendido una vela encima de un libro? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver... Se hizo curandera. Mira, monedas. Los amuletos emanan magia. Deben ser el tris. Él es alérgica a las pociones. Sí, sí. Bestiario. De verdad, un día de estos tengo que coger fuera de cámaras y empezar a leer libros y luego tirarlos todo a toma por saco porque llevo un montón encima. Pero me interesa leerlos por si ponen algo interesante. Algo interesante me refiero a alguna misión o alguna cosa de estas. ¿Aún hay un piso más para arriba? Pues venga, vamos a ver. Estamos saqueando la casa de Tris que la han dejado hecho unos zorros. Van, perfecto. El pan siempre mola. Ahora han dado un frasco más cosas ahí, eh. Oye, en serio, que quiero pasar. Candelabro y cofre. Ese cofre tenía pinta de valioso. Esto es de Tris. ¿No le pega mucho? Eso es estar tirado por el suelo. La ropa de... Sí, es la ropa de Tris. Darla en polvo indica que hay algo. Los brujos, lejos de ser diablos. ¿Qué pensabas? Perfecto. Vamos a coger la rosa del recuerdo. ¡Hola! Rosa del recuerdo. Esta rosa es de... Esta rosa la conseguimos en The Witcher 2. La rosa del recuerdo. Era para hacer... devolver la memoria a Geralt. Y la conseguimos con Tris. Y la aún la guarda la chica. Para que veáis. Para que veáis. Estas cosas que hacen, a veces, me mola un montón. Esto de... Y seguramente habrá alguno al 1. Pero es que en el 1 no lo jugué. No lo jugué porque... Bueno. Motivo varios. Vámonos de aquí. Ya hemos visto todo lo que teníamos que ver y tenemos la rosa del recuerdo de Tris. Qué mejor regalito que devolvérsela aunque esté seca. Y ahora hay que seguir a un ladronzuelo. ¿Qué pasa? Te hemos visto robar a por ti, ¿no? Ahora solo me falta eso. ¿Y este quién es? Uf. Pues, Treza, desgraciado. Muy bien. Y nadie le persigue. Y yo ya lo perdí. A ver. Pero... Busca a los ladrones en la plaza. Pero habéis visto que enseguida se ha pirado. Y por el suelo no han dejado ninguna huella ni nada. Oye, yo no te he hecho nada. Y aquí... No hay nada, ¿eh? He captado algo. Es aquel de allí. Vamos a ver. Muy bien. No me ha quedado muy claro. Míralo. Ahí, todo tranquilo. Es más prudente. No puedo acercarme mucho. Nada. Va a girar, va a girar, va a girar. Va a girar. Vendedor de entradas. Entradas, ¿a dónde? ¿Dónde? Ti, 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 ti. Muy bien. Oye. Mi mamá está enferma si no le doy de comer. No me entretengas, tío. Estoy persiguiendo al otro. No, no quiero tu historia. Y aquel está por detrás. Oh, se ha tirado ahí. Míralo, 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 míralo. Vale. No muy cerca. Pero no sé si hay sistema de huellas o algo, pero hay un otro mendigo que viene a por mí, ¿eh? ¿Habéis visto cómo ha cambiado de manos? ¿Lo habéis visto cómo ha cambiado la bolsa de manos? Por si lo cogen. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. Bueno, pues sigamos al siguiente. Qué fuerte me parece. Y está lleno de mendigos que seguramente hola guapo que tengo que hacer para ponerme tan pálido como yo. Hombre bastardo. Hombre bastardo, ¿qué significará? Ahora te roba yo, ¿no? Muy bien. Poco a poco vamos siguiendo al tipo este. A ver, ¿hacia dónde va? Efectivamente vamos a la afuera de la ciudad. Eh, 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 eh. Muy bien. Que no lo perdamos de vista. No lo perdamos de vista al tipo que estamos un poco lejos. Y tampoco no sé del rango. Pero ahí va. Y se está haciendo de noche. Qué mierda. Es una putada porque para seguirlo de noche va a ser peor. Jejeje. No corras. Sí, sí. Gribón tú. Jejeje. Ahí, ahí. ¿Me están haciendo dar una vuelta? Encuentra la guarida. Eh. ¿Qué pasa? Vamos a llamar a la puerta como si nada. Abrid. ¿Quién eres y qué quieres? ¿No lo ves? Un bicho raro. Ojos amarillos, un par de espadas, un asesino mutado, creo. He oído que este es el punto de encuentro para bichos raros. Ha sido bien. Si conoces la contraseña se entra gratis y no tendrás que contribuir el mantenimiento de la arboleda. ¿Con cuánto? Pues paga. ¿Cuánto? Toma, anda. Toma, toma. 50 monedas que me salen muy caras. Oh, eso ya no me gusta tanto. Sí, como me pierdas algo. Qué fácil, pagar 50 monedas para poder hablar con él. No tenemos nivel de persuasión, eh. aquí esto de las persuasiones. Muy bien. Reúnete con el rey de los mendigos. Pues esto está bastante jodido. ¿Tienes algún problema y tú qué eres? La callo. Y hay alguien que me puede decir la contraseña habrá la próxima vez. A lo mejor es por aquí. Pues sí, es aquí. ¡Ja! Y este culito me suena de algo. ya era hora. Mis hombres y yo apañamos bien sin tu ayuda o de cualquier otro mago, pero vosotros sin nosotros seríais prisa fácil de la guardia del templo. Depende. ¡Pelirroja! ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué ven mis ojos? ¿Gerald? ¿Gerald? Guapa. Veo que os conocéis mucho. Veo que os conocéis bien. Me preguntaba si conseguirías encontrarme, brujo. Pues claro, yo he tenido que pagarle la puerta. Claro que lo sabe. Tiene un montón de mendigos. Mi cráneo servirá de ahogar a los peces del río si no estuviera atento a lo que ocurre. Y por favor, arboleda pudrefacta ¿no te parece un nombre feísimo para nuestra acogedora guarida? Hombre. La guardia del templo de incordia. Digamos que aprecie el valor de las coronas de Novingrado. Todo el mundo tiene un precio pero tiene razón. Menge me costaría una fortuna. Por suerte tiene subalternos que son menos morales. Son meros mortales, perdón. En ocasiones se ponen enfermos, otras veces les apetece divertirse un poco. Brojo, tengo planes, grandes planes, planes de gran repercusión para transformar la ciudad de arriba a abajo. ¿Y en qué consiste eso? El ayuntamiento es la compañía de marionetas y la jerarca de la iglesia del fuego terro es el titiretero. A menos hasta que Radovic y sus cazadores de brujas tomaron las riendas. No me interesa la apariencia del poder. ¿Qué quieres? Un hombre con un sueño. Algún día la presunta ciudad libre de Obengado será de verdad. Pero antes de que ocurra equilibrarse de las supersticiones. Eso es verdad. Perder el tiempo con la esencia sagrada del fuego eterno es una chorrada para críos. Por lo visto, no. Casi todos los que aplaudían en la ejecución eran adultos. La chusma siempre aplaude en cuanto huele a carne quemada pero algún día la gente entenderá que el fuego eterno no es más que la una correa al cuello. Eso es cerdo. A este lugar lo llaman la padrera putrefacta pero lo que está prohibido es el resto de Novengrado. Este es el único bastión de la normalidad, la cordura y la razón. Y si tuviera que estar de acuerdo entre los del fuego sagrado y tú, la verdad es que alguien como tú me haya llegado hasta nuestra ciudad porque algún día será nuestra, Gerald. Hazme caso. Vuestra empural. Sí, mía y de mis amigos. Pero ya te contaré en otra ocasión. De momento os dejaré solo porque veo que lo necesitáis. ¿Soy yo o hay alguien que está haciendo tiene hipo por detrás? Tengo que ocuparme de muchos asuntos en la ciudad. Te acompaño, encantado. Qué guapa eres, niña. Si no fuera por Jennifer, muy bien, cicatriz. La cordura me ha llegado. Me ayuda a sobrevivir, más bien. Si hace seis meses me llega y dice que Trimmergo está trabajando para un delincuente de Namingrado, no me lo habría creído. Hace seis meses Tris se separó de alguien muy querido y tuvo que iniciar una nueva vida. Eh, 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 eh. Las cosas no han salido como esperaba. Ven, deja que te enseñe cómo es mi vida. Venga. Señora hechicera, estáis tan bella como siempre. Una pena que tengamos que separarnos. No te preocupes, pronto volveré. Te da gusto oír bellas palabras, pero un amigo necesita sus armas. Claro, las tengo. Dije que se las guardaría y se las devolvería, así que se las devuelvo. Ah, no me las ibas a devolver. Aquí tienes tu basura. Quedáis tener cuidado, señora. La Namingrada ya no es como antes. Ya no es una ciudad para vos. Bueno. Supongo que estás siendo emigrado por algún asunto importante. Mucho más importante. Busco a alguien. Te importa. Siri. A una joven que es como una hija para mí. Ella, aquí. No, imposible. Estuvo aquí en testigos y pruebas. Esperaba que hubiera oído algo. Llevas tiempo aquí. Necesito que me ayudes a encontrar algo, lo que sea, una pista. Haré todo lo posible, por supuesto. ¿Quién puede saber algo? No tengo ni idea. Sí, seguimos a Trish, que nos está enseñando cómo lleva su vida ahora. Como echaba de menos tu culito. Venga. Oye, no atravieses a la gente, Trish. Trish, no atravieses a la gente. Que entonces se dan cuenta de que eres una maga. Bueno, acelera. Venga. Esto no tiene punto medio, ¿eh? Hola. ¿Has conseguido los ingredientes para el incienso mágico? Sí, aunque ciertas dificultades, por así decirlo. Iba andando junto al canal con un saco lleno de cositas para ti y cuando levanté la vista vi a tres guardias del templo viniendo de frente. Al grano. Hoy no tengo tiempo para tus cuentos. Espera, yo me he cargado con un saco lleno de artículos mágicos. Y ellos venían directo hacia mí. No me asusto fácilmente, pero sentí sudores fríos en el trasero. No me quedó más remedio. Tiré el saco al agua y tuve que hacerlo. Cuando me preguntaron el motivo, le dije que era un gato muerto. No te lo vas a creer, pero se lo tragaron. Necesito el paquete, Klunk. Tengo un contrato. Debe estar en el fondo del canal. Por suerte pesaba tanto que se hundió. Seguro que aparece si lo buscas. ¿Esperas que te pague y luego buce en una porquería helada para encontrar mis cosas? Ya lo haré yo. Cerca de la grúa. En el segundo punte contando... No contaba con tanta entrega. Luego te daré más entrega. De todos modos quería refrescarme. Vamos. Hablando de refrescarme, quiero afeitar. Oye, ¿es eso? Han venido por nosotros. El imbécil no se rindió hasta que empecé a pincharle los talones. Cada cual tiene un punto sensible. Una vez interrogué a un mago y no sentía ningún dolor. Le arranqué las uñas, le estrujé los huevos. Nada. Resultó que tenía muchas cosquillas. Le puse un escarabajo encima de la tripa y lo tapé con una jarra. Casi se vuelve loco. Hemos tenido suerte esta ocasión, pero será mejor que te vayas por las cloacas. La trampilla está en el suelo. ¿En serio? Hay que irse por las cloacas. ¿Dónde está la trampilla, nene? Aquí. No le robes al hombre. Que de manos largas entran en el sótano, pero lo ven, ¿no? Que estoy aquí y le estoy dando la A y no hay manera. ¿En serio? Oye, que no me estoy equivocando de botón, ¿eh? Entran las cloacas. Ah, pero esto... A ver. Cerrado, claro. Se necesita llave. Si es que ha dicho que era esto. Tres. ¿Qué? Tú. No. ¿Quieres abrirla? Ahora, hombre. Habéis visto, ¿no? Venga, cloacas. Trish, vamos. Usate un sentido de brujo para encontrar el pasadizo secreto y ábrelo. Ahora sí que te voy a mangar todo lo que pueda. Ahora. ¿Qué coño me está diciendo? Y yo aquí sin estar preparado. Que ni siquiera me he puesto un cuen. Puto sumergido de mierda. La ciudad libre antes ese nombre significaba. Exacto. Por eso llegaron tantos magos después de la masacre de Lockmuin. Creyeron que se liberarían de los segadores de Radovig. Sin embargo, salieron del fuego para caer en las brasas. Joder. En Monterrey para ganar una guerra hace falta tres cosas. Dinero, dinero y más dinero. Por eso exterminan a los magos y confiscan sus propiedades y posesiones. Después irán a por los no humanos. Claro, como siempre hacen. Los elfos viven en los arrabales. A ver si no tienes que no ven grado. Eps. Oye, oye. Manía es persecutoria. La corriente habrá arrastrado el saco hacia el mar. Nadaré hacia el puerto. ¿Me acompañas? ¿En bolas? Ya. No sabes lo que te pierdes. El agua rebosa de aceites arománticos. Voy a salir con un Kuti Samari. Maravilloso. Muy bien. Gerald, nos toca nadar. Nos toca nadar. Pero estoy por... Ah, espérate. Espérate. Antes de nada, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí. Sé que es un mal lugar para dejarlo porque os dejo a medias, pero en el capítulo siguiente ya me veréis con un Kuti súper, súper, súper maravilloso. Espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, por favor, darle likes, darle favoritos, compartir en Facebook, comentar y si queréis seguir viendo vídeos como este, suscribiros al canal. Muchas gracias por todo. Como siempre, un verdadero placer. Nos veremos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!